Diego le encontró la vuelta que le faltaba a la información. Si esa curva va bajando, es la curva de los cajeros. Hay lugares donde hay un cajero o ningún cajero. Acá estamos afrontando un problema inédito y vamos encontrando las soluciones que nos parecen apropiadas. El diagnóstico está claro, no volvemos para atrás. Lo que tenemos que hacer ahora es mirar adelante. Hace falta un comité de crisis con gente un poco más experimentada que la que tiene Alberto alrededor. Somos un bebito de una semana. Estamos muy contentos de que nos vengan acompañando. Ya nos van a conocer. Solo una vuelta más con Diego Seymann. De lunes a viernes a las 21 por TN.